¡Y qué tranza, Mexilobers! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Ya es jueves de Crunch con Danny Boy, así que ¡comencemos! ¡Osos! ¡Ay! Esos momentos tan embarazosos que quisiéramos borrar de nuestra memoria. ¿Cómo los recuerdo con cariño? ¡No! Y en este video me voy a poner mucho, muy, demasiado íntimo con ustedes y les contaré el oso más grande de mi existencia. Bueno, pues resulta que se acercaba la graduación de la prepa y mis amigos y yo queríamos hacer algo fuera del ordinario. Ya sabes, siempre es que una fiesta, que esto y que lo otro, que la graduación, que una carne asada, que tu mamá y tu abuelita y tu papá y todo eso. Entonces se nos ocurrió hacer reservaciones en uno de los restaurantes más exclusivos de El Paso, Texas. Entonces ya sabes, ¿no? Hicimos todos los preparativos muy, muy bien planeados. Llamamos un mes antes para hacer la reservación. Cada quien invitó a la persona que quería que lo acompañara. En lo particular me compré así una ropita muy, muy coqueta, muy padre, muy esplendorosa. Y también me corté el pelo, me corté la barba. Ya sabes que uno cuando va a una cena o algo que no es cotidiano, quiere apantallar y quiere verse bien pipirisnays. Entonces llegó el día de la cena. Todos estábamos muy emocionados. Lavamos el carro acá. Todo muy nice. Y pues ya, fuimos en camino. Nos perdimos para empezar. La noche empezó un poco ajetreada. Este restaurante estaba en el centro del centro. O sea, en el corazón del centro. Así que había que pasar por muchas calles de un solo sentido. Era como un laberinto. Era muy difícil llegar a este lugar. Al final lo logramos. Nos sentamos en nuestra mesa muy bonita. Y llega el mesero. Ya sabes lo de siempre. Nos dice, ok, pues ¿qué van a querer de tentempié? ¿Qué van a querer antes de su platillo fuerte? Ya sabes, dije tentempié. ¿Quién rayos dice tentempié? También obviamente nos pregunta qué queremos tomar. Yo como soy bien barrio. Yo soy bien chachito. Pedí un Dr. Pepper para tomar. Y para empezar pedí unas tostadas de ceviche. Muy deliciosas, por cierto. Entonces ya todos estábamos ahí tomando lo que nos habían traído. Comiendo nuestra antemesa o tentempié, como ustedes le quieran decir. Estábamos muy contentos. Entonces llegó el mesero. Ya nos pidió que ordenáramos. Me acuerdo que un amigo pidió unas costillas enormes. Otro amigo pidió una ensalada. Y el típico amigo que nunca puede faltar, uno de ellos pidió una hamburguesa. Siempre existe ese amigo que pide una hamburguesa a cualquier lugar al que vamos. No sé si tú tengas uno de esos amigos. Y pues yo en lo particular pedí una orden de sushi. Delicioso. Entonces resulta que ya vayan tomando nota. Ya llevo unas tostadas de ceviche. O ya un vaso de Dr. Pepper en mi estómago. Empiezo a comerme el sushi. Lo compartí con una amiga. Era un sushi muy hermoso. Me enamoré de él. Y pues como nos quedó un huequito en el estómago dijimos pues tráiganos otra orden de sushi. Entonces seguimos comiendo sushi por toda la noche. Después salimos, nos tomamos unas fotos allá afuerita. Y ya fuimos a una placita que estaba ahí cerca también. Después nos aburrimos y tuvimos la gran idea de manejar por toda la ciudad. Entonces nos fuimos en busca de zorrillos. Sí, zorrillos. No sé por qué se nos ocurrió ir en busca de zorrillos. Pero encontramos uno. Después de haber logrado nuestra meta de encontrar a un zorrillo. Fuimos por un helado. Entonces llegamos a la heladería. Yo en lo particular pedí una malteada de vainilla. Una malteada muy muy sabrosa. Entonces ya van tomando nota, ¿verdad? Llevamos las tostadas de ceviche. Llevamos quién sabe cuántos vasos de Dr. Pepper. Llevamos dos órdenes de sushi. Llevamos varias vueltas en el carro. Y llevamos una malteada de vainilla. Entonces ya era un poco tarde. Nosotros seguíamos un poco aburridos. Y decidimos ir a manejar por las casas más bonitas del Paso, Texas. Entonces nos fuimos ahí a la zona Pippinis Nice del Paso. Íbamos buscando las casas. Al final nunca encontramos una casa demasiado impresionante o muy padre. No sé por qué la gente dice que si llegas hasta el final de la montaña hay unas casas bastante padres. No es cierto. No había ninguna casa bastante padre al final de la montaña. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Después de estar como fácil 45 minutos dando vueltas en un carro. Pero algo adentro de mí me empezó a alarmar. Era un sentimiento de... Sí, sí saben a qué me refiero. Como que algo adentro de mí quería salir. Era como un dinosaurio queriendo salir de mis interiores. De mi estómago. No sé de dónde. Pero algo quería salir. Resulta que para cuando me di cuenta de que me sentía demasiado mal íbamos pasando por un 7-Eleven. Entonces le dije a mi amigo párate voy a comprar una botella de agua. Entonces compré una botella de agua y unos chicles de menta pensando que me iba a sentir mejor. Grave error. Grave error. Cuando me metí los chicles de menta a la boca empecé a salivar demasiado. Lo cual hizo que mis náuseas crecieran aún más. Sí. Qué triste. Me acuerdo que para entonces ya íbamos todos en el mismo carro. Yo iba en el asiento de atrás y estaba medio apretado. Tenía muchas náuseas y quería vomitarle a la persona que estaba al lado de mí. Entonces seguíamos dando vueltas en un carro y yo tenía demasiadas ganas de vomitar. ¡Míralo que vomiten! Entonces tomé la decisión de decirles a todos los que estaban en el carro que tenía demasiadas ganas de vomitar. Al decírselos todos se alarmaron y se pusieron como locos y dijeron... ¡Eh! 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 ¡Respira! Me dijeron que respirara hondo, que pensara en cascadas. Me dijeron que pensara que estaba desnudo en el hielo. Me dijeron que pensara en muchas cosas bastante bizarras. Que me hicieron tener más ganas de vomitar. Pero mi amigo se ofrece a que pasemos por una pastilla para las náuseas a su casa. Ahí yo estoy tomándome la pastilla con una cara de felicidad y alivio como ustedes pueden ver. Para eso entonces yo lo sabía. Ya no había ningún remedio. Yo iba a sacar mis 40 dólares que me gasté en sushi y tostadas de ceviche. Los iba a sacar no importara qué. Pasara lo que pasara yo iba a sacar esos 40 dólares y le iba a jalar a la palanca del baño. Al darme cuenta que no había remedio fui corriendo al baño y vomité. Lo vomité absolutamente todo. Sí, fue muy triste. Y pues sí, ese ha sido uno de los peores osos de mi vida. Espero que les haya hecho pasar un rato agradable. Si es que así se puede decir. Lo único que les podría decir es que... La naturaleza humana es fascinante. Hay cosas que no puedes mezclar. Entre ellas está el ceviche y el sushi, las malteadas y el Dr. Pepper. Y el chicle de menta. Y pues bueno bandera, eso fue todo por hoy. Ya saben, espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle thumbs up. Si no les gustó empiécenme a trollear. Ya saben que Chance y al más creativo le pido su teléfono. Y nos hablamos o nos mandamos mensajitos. Y nos quedamos de ver en algún lugar, ¿vale? Chance y te vomito encima. Y acá abajo, en los comentarios. Déjame el oso más grande de tu vida. Sí, déjamelo. Yo lo quiero saber. Y también si quieres saber más de mí, si quieres ir a mi canal, le puedes dar click aquí. Aquí, aquí. Ahí o aquí. No sé. Chance y aquí. La verdad no sé dónde voy a poner el pequeño logotipo de How Are You. Pero por aquí va a estar. Ahí le puedes dar click y te lleva directo a mi canal. Y ahí puedes ver mis videos. Te puedes suscribir. Me puedes mandar besos, abrazos y todo lo que tú quieras. Y pues bueno, hasta acá llega el video de hoy. Esto fue Jueves de Crunch con Danny Boy. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda, haz Crunch salvo un perro. Y yo me despido, no sin antes preguntarte. How are you? ¡Wow!